¿Quieres comprar una casa pero no sabes cómo? Saquen papel y lápiz porque esta es una oportunidad única. El Fondo Nacional del Ahorro creó una línea de crédito especial para jóvenes. ¡Ojo! Lo primero que debes saber es que no puedes estar reportado en data crédito. Son dos los requisitos. Debes tener entre 18 y 28 años y debes certificar 8 meses de trabajo en el último año en caso de ser empleado. Pero tranqui, si lo tuyo es el emprendimiento, solo debes demostrar esta modalidad de trabajo por dos años. Ahora sí, los beneficios. Solo tendrás que dar una cota inicial del 10%. La financiación es del 90% y puede ser en pesos o VR. Tendrás un plazo de 5 a 30 años. La tasa de crédito vigente se reduce en 70 puntos. Y lo mejor, si quieres comprarla en conjunto, será posible. Importante, en este caso, ambos deben cumplir con los demás requisitos. Y un datico extra, además de este, existen otros subsidios de caja de compensación para comprar tu casa. Pero ese es tema de otro video. Déjanos en los comentarios qué te pareció la información y qué otros temas quieres que te expliquemos así de fácil.